Este año es aquí, que la noche no es tan la bestia Te amo, si tú me ves que posees Te amo, si tú me ves que tú me gustarás para daros tu camiseta de azul Siempre tu bebé, mi aburre, siempre tu reina, siempre tu reina Y nada tan mal, y todo este gay, la verdad que estoy loco Y nada tan mal, y todo este gay, la verdad que estoy loco